Buenos días, mira hoy el sol no va a salir, hoy es amanecer oscurito pero hoy madrugué, son las 8 y me voy, adivinen qué me voy a hacer, camine, adivinen ¿Y saben para dónde me voy? Me voy a patinar en el hielo, o sobre el hielo Hace cuatro años yo dejé de patinar, pues porque ya por el embarazo, después, bueno, más o menos cuatro, tres años Pero ahora llegó la hora de retomar, súbete mi amor, a mí me encanta patinar sobre el hielo, no tengo mucho talento para eso Pero yo pudo más bien Soy tiesa, miedosa, pero me encanta, así que vámonos, vámonos, tengo que de verdad aprender a patinar Porque aquí con estos días así fríos, aquí tocas aprender a esquiar, aprender a patinar, uno en el invierno se aburre mucho si no hay sol Vámonos Mira que ya fui y el estadio está cerrado para la gente particular, las que tienen allá, las muchachas que son buenas patinando sobre el hielo Las que están en la liga, ellas tienen ocupado el estadio y no pudimos patinar, perdimos el viaje ahora Así que como yo me iba a encontrar con unas amigas ahí para patinar, para mostrarles como yo patino de bonito Ahora lo que ellas hicieron fue invitarme a tomar café, así que nos vamos Me voy con Charly para la casa de mi amiga a tomar café allá Hasta no es un rato porque voy a con este clima Para no perder la levantada de la cama tan temprano Así que más tarde nos vemos Mira ahora hice una pausa de café dos horas Ya con este frío ya tengo mucha pereza Así que no sé hoy qué voy a hacer Porque estaba muy animada Que iba a ir a patinar, a retomar el patinaje Pero hoy resulta que abren esa a las dos Así que no sé si voy a tener energía para ir a las dos Así que vamos a ir a comprar algo al supermercado para aprovechar que estamos acá en la ciudad En el pueblo Vamos a aprovechar Y a ver qué más hacemos hoy Nos vemos más tarde Voy a aprovechar que estoy por acá en el centro Para ir por los zapatos Que qué día fui Y no estaba cerrado Voy a ir a mirar hoy Vamos a ver si tengo suerte o no Porque mañana voy a ir a trabajar Y de una vez llevo los zapatos Y ya salgo de esa Vea estoy por aquí Esto está solo La gente está de vacaciones Se fueron Vamos a ver Las tiendas están abiertas Vamos a ver si tengo suerte o no Y ustedes van a ver si Si yo me decido ir más tarde a patinar a las dos Porque es que irme para la casa y después volver Puede pasar que me dé pereza Vamos a ver si lo logro o no ¿O yo? Así que Vámonos a ir a Por esos zapatitos Y sí, ya tengo los zapatos Ya me los repararon Así que ya los puedo entregar mañana Y ya termino con eso Mira Hoy el clima está frío Vean Me voy a ver qué hago Estoy pensando qué hago hoy Porque se me dañaron los planes Tengo que hacer planes nuevamente Así que nos vemos más tarde Yo por ahora nos vemos más tarde Vino un momentico al supermercado Y mira todo lo que me hace ojitos Mira esas rosas tan hermosas Me gustan todas Yo me las llevaría todas para la casa Para hacer una línea Todo esto me gusta Y ve acá Tuve que mandar a mi hija por un carrito Porque los jugos están en oferta Voy a llevar a todos Y mira que me decidí Me fui para una amiga Vamos para una amiga colombiana A visitarla Que vive por acá cerca En este paraíso Hice una tortita de banano La llevo toda caliente Vamos a ver cómo llega Hice también pan de bonos Pero por el afán No pude grabar nada Porque también tuve que hacer el almuerzo Tenía mucho trabajo Y entonces se me olvidó grabar Me puso fue así Hacer, hacer Porque yo cuando trabajo así En forma Me concentro Y yo me olvido el celular Entonces no pude grabar Pero vean Les muestro que voy acá Por el camino del paraíso Mira está frío Así que estoy contenta Que nos vamos a ir a practicar el español A encontrarnos con gente chévere Amable Y vean A mostrarles un poquito Por acá el día de hoy Cómo va todo funcionando Las bellezas que vamos encontrando Por el camino Cómo parece que fuera el otoño de nuevo Y yo veo estos tarros de la basura verdes Ahí en la carretera Y me acuerdo De que esta noche Tengo que sacar los tarros De la basura de la casa Porque si uno no los saca Se quedan ahí dos semanas Y ahí, ahí, ahí Se arma la de Troya Yo tengo muchas ganas De venir por aquí caminando Apenas haga buen clima Los voy a traer por aquí A caminar un rato Para que hagan ejercicio Ve, por allí veo Que hay unos senderos buenos Para no meterse dentro del bosque Así que Estoy acá mirando Que hay planes chéveres para hacer Planes de caminar De hacer ejercicio Mira acá nos metemos por esta calle Y ahorramos camino Nos metemos por un atajo Y ya aquí ya podemos entrar Creo que es a caminar bien la calle Y hay una Y de allá llegamos al sloth Que aquí fue donde grabé Cuando hice el Cuando vine al mercado de navidad ¿Se acuerdan? El sloth de cine Que es bien chévere Entonces mire Ustedes me acompañan Aquí a hacer paseo Y bueno Yo me voy a ir a practicar El español Que no me olvide Y más tarde Nos vemos ¿Oyó? Vamos Mira ya llegamos Parqué por aquí lejos Para poder Para no parquear En el parqueero De pronto los vecinos Para no tener Que no me regañen Mira ya están los caballitos Saludándome Así que nos vemos más tarde Voy a Echar lengua un rato Si se le pone caliente En las orejas Se soban ¿Oyó? Chao Y vea La luna Estamos acá Disfrutando la luna Vea Echamos pico Hasta esta hora ¿Oyó? Así que Arreglamos el país Ya planeamos este año Así que me voy para la casa A ver que Que sigo Cómo sigue la vaina Vamos Mira hoy Si me toca Limpiar bien el horno Sacarle toda la ceniza Porque está lleno Llena de ceniza Entonces así Se tapa Se ahoga Entonces me toca Me toca sacarle Todo eso A ver Acompáñenme A ver Ayúdenme Miramos Tengo acá Mi herramienta De trabajo Y aquí Me entretengo Esto es una vez A la semana Yo acá Les meto bien Esta cosa Por allá Acá Ahí sale carbón Que no se va Así a volver En ceniza Pero ya toca Sacarlo Porque ya Si no se quemó Ya lo que fue Fue Mira Pero hay Artísimo Porque unos vecinos Que se fueron Echaron como que Al tomar aquí Harto papel Seguros papeles Que son como Correspondencia privada Y todo Que la gente Le da como miedo Pues como Con datos Así importantes Los Que la gente Prefiere quemar Entonces como que Metieron acá Harto a quemar Y vea Eso quedó Esta ceniza fea Quedó feo Ahí para sacar Mira Yo voy a Hay mucho todavía Vea Ya llené esto Y aún me queda más Así que voy a soltar El celular Y voy a hacer El trabajo bien Ya nos vemos Por aquí estoy Con el gorro De Charlie Estoy haciéndole Allá acabamos Toda esta pila De leña Ya estos días Me toca quemar Acá el ripio Para poder barrer Me queda todavía Acá En esta pila Me queda leña Para un día Ya llené La carretilla Como los vecinos Les conté Los vecinos Dejaron Los tarros De la basura Lleno Que ahora No tengo espacio Para botar la ceniza Y aquí La ceniza No la puedo echar A las plantas Porque como A veces la gente Metía ahí Como a A quemar el papel Así como Cartas O periódico Entonces ya Esa ceniza No queda pura No queda solo De la madera Entonces mejor No tirarla al jardín Donde no tiene Como las plantas Y eso Bueno yo voy a Hacerle aquí Un poquito Porque estoy Estoy hoy De verdad relajada Vea Hoy fui por Hablar español Me siento chévere Motivada Me hicieron terapia Entonces ahora Voy a Hacer aquí Mi trabajo Saco la basura Porque mañana Recogen la basura Orgánica Mañana también Trabajo Entonces mañana Tengo que empezar El día de nuevo Pero es chévere Porque esta semana Solo trabajo Un día Y les cuento Me resultó Trabajo nuevo Pero empiezo Hasta el 20 de enero Pero tengo ahora Una casa nueva Para limpiar Del viernes Así que Yo creo que Me va a gustar Porque me dijeron Que era poquito Así que el 20 de enero Tengo mi primer día De trabajo En la casa Que me resultó Así que vamos a ver Cómo me va por allá Ojalá me guste Y yo les guste Pues como trabajo Les guste mi trabajo Porque así Ya quedo tranquilita Ya con un Un despegue Para el viernes Quedo yo Pues bien Quedo Que ya está todo Entonces en orden Así que estoy contenta Vean Me resultó trabajo nuevo Me recomendaron Un amigo Me recomendó Con un amigo De él Y ya de una Entonces me encantó Y fue un día Muy bendecido Este año Empezó con toda Con pie derecho Así que Eso les quería contar Que ya tengo Un nuevo trabajo Tengo un nuevo trabajo Para los viernes Así que me siento Muy contenta Muy bendecida Gracias a Dios Ojalá me Me dure harto El trabajo Y ojalá pues Me resulte en sí Que ojalá funcione todo Que uno a veces Le resale un trabajo Nuevo Pero no funciona Como el otro Que no Muy duro Todas escaleras No, no, no Muy duro Entonces Ojalá que este trabajo Si sea apropiado Para mí Que yo pueda Hacerlo Sin un esfuerzo Así Exagerado Sino normalito Así que Dios quiera Yo eso les quería contar Tengo trabajo nuevo Empiezo el 20 de enero Pero desde aquí a allá Tengo los viernes libres Tengo todavía Dos viernes libres Y ya después Se acaban Los viernes de fiesta Ah, ¿cómo la ven? Comentenme a ver Cómo les parece Que voy a tener Un nuevo trabajo Tengo un nuevo trabajo Gracias a Dios Hoy me estaba dando Liddy a prender candela Y les iba a mostrar Cómo esto no me prendía Y de un momento a otro Se prendió la llamarada Me tocó echarle Harto periódico Porque como le saqué La ceniza Vean Le saqué la ceniza Entonces quedó frío Y vean Estoy lidiando acá Le he hecho harto periódico Y se me Apenas se quema el periódico Vuelve y se me apaga Pero bueno Esta vez parece que Un palito sí me prendió Entonces ahí me Ahí ya por fin Lo voy a lograr Pero aquí se pone así Que cada que limpio Vía en el horno Que le saco Toda la ceniza Después sufro Para prender candela Mira que estoy Bregando Pero ya parece Que ya por fin Lo voy a A lograr Ah, está más rico Acer calorcito Acá está bueno Otra vez se está apagando Está muy frío Pero antes Espera un momentico Voy a meterle más papel Porque le meto mucho papel Después eso se tapa rápido Se llena de ceniza muy rápido Porque la ceniza Si es solo madera Después el carbón Se demora Y ya se desaparece Queda ceniza Pero ella como que disminuye más En cambio si le meten mucho papel O yo le meto mucho papel Eso La ceniza es diferente Es maluca de sacar Así que vean Bueno, ya Ya está cogiendo fuerza Otra vez Yo aquí Acordándome de cuando Eso aquí La leña está seca Pero yo en Colombia Cuando era niña Me tocaba cocinar con leña Y a veces Esa leña verde Esa leña verde Ahumaba Y yo Sufría uno Para prender candela Me estoy acordando De eso ahora A mí me encanta Me encanta Hacer Prender la hoguera Me fascina Tengo esos recuerdos De levantarme A las 4 de la mañana Prender el jabón de leña Hacer el caldito Para el desayuno Y así Cada que los palos Daban brazos Daban carbón Me tocaba sacar el carbón Para después tener Brazos Suficientes Para pasar las arepas Así que Esa llama En mi mente Me trae unos recuerdos Muy bonitos De tantos Las veces Que me levanté Hacer el desayuno Y esa energía Que da La candela Eso da una energía Muy buena Una Calienta Da energía Despeja La mente La verdad Me encanta A ustedes A ustedes también Les gusta La llamarada La candela La llama Si es cierto Que eso es mágico La llama Es mágica Enciende Todo Mira Mira ya Ya estuve Juiciosa Saqué La basura Ahora Si ya Esto se Prendió Ahora Si se Puso Bueno Ahora Si cogió Fuerza Y ahora Si puedo Pero no Aún no Tiene La Aún no Tiene La Temperatura Suficiente Yo solo Lo puedo Cerrar Cuando la Temperatura Está más De 120 Porque Si no Se me puede Apagar A mí me ha Pasado Que él Enciende Así la Llamarada Y yo Lo he Cerrado Me ha Pasado Varias Veces Y se Vuelve Y se Me apaga Y ya O sea No No prende Entonces Tengo Problemas Con las Máquinas Acá Para Que caliente La casa En la noche Ya les Contaba Me Por así Decirlo Estaba Delicioso El sudado Y aprendí Hoy aprendí Cosas nuevas Ese sudado Me encantó Así un sudado De pollo Así amarillito Así bien Adobado Y yo Pensé Vea Esto Es súper Delicado Ya me Empezó A pitar Que tengo Que cerrar La puerta Ok Ya Ya Este sudado Delicioso La muchacha Me dijo Que ella Lo había Hecho Licuando Así Como la cebolla El ajo El pimentón El tomate Y un poquito De zanahoria Y que con eso Le da ese color Así Que da la trisalsina Y el achote Entonces voy a ensayar Estoy loca Por ensayar Esa salsa Porque me encantó Ese sudado Y así Con ensaladita Así Con remolacha Una delicia Bueno Yo le doy La mirada La última mirada De esto A ver si La temperatura Yo sabía Que algo Y me olvidaba Claro Era moverle Acá Me encantó Entonces estos días Voy a hacer un sudadito Así Y les muestro A ver cómo me queda Oye Y me cuentan Ustedes en los comentarios Ustedes también Hacen esa salsa Así para el sudado De que licuan todo Y le dan color Y le dan color natural Oye Estos días Lo hago para hoy Y ese pollo Estaba de verdad Buenísimo Me encantó Tan bendecida Hoy he estado Muy bendecida Agradecida con Dios Porque de verdad Hoy ha sido un día Muy bendecido En la mañana Lo ocuparon Ayer Entonces ya la escalera Quedó sucio Pero el trasteo Me toca mañana Limpiarla Hoy no alcancé Hoy yo lo quería hacer Pero no alcancé Pero ya mañana Si Dios quiere Lo hago Y ya le doy Acá una pasadita A esto Ya como la leña Se está acabando Tengo que quemar Todo ese ripio Para poder barrer Y que me quede Entonces todo Todo bien bonito Porque veas Estoy con una energía Estoy Dios mío Estoy Sintiéndome Muy positiva Muy agradecida Yo Dios mío Gracias Y con muchas ganas De hacer mi trabajo Lo mejor que pueda Así que Así que vea Vamos con todo Yo me voy a ir A dar una organizadita Arriba A ver qué tal Aprovecho para mandarle saludos Espero que ustedes También estén Súper bien Que hayan empezado Este año con toda Que estén bien positivos Y bien enérgicos Y vea Yo me puse aquí A hacer ejercicio A subir A subir la zanca Mira que este ejercicio Me encantó Este Que yo que soy mala Para las abdominales Este me ayuda harto Tengo que Como que hacer Harta fuerza En el abdomen Entonces me encantó Yo Este Duro Así que háganle Ensayen con este Con este ejercicio A ver Y me cuentan Cómo les va Porque a mí Me gustó muchísimo Ahí como que Estaba tonificando Vea Mira Eso es Este me encantó Así que recomendaba Vea Y a mí me encanta Ver Yo estoy Pero enérgica Vea Si yo Hiciera así De verdad Así de rápido Los resultados Los podría ver O sea Automáticamente Vean eso Vean eso No me ganan nadie Y mira Hice ejercicio Vea Sudé Sudé la gota Y ahora Vea Y ahora vea Mi bebida Y me voy a dormir Porque mañana Me toca trabajar Gracias por acompañarme En mi día a día Gracias por tus comentarios Te agradezco muchísimo Vea Tan juiciosas Que ya guardaron Ah no Que van a guardar La decoración De navidad Hasta después De los reyes Que bueno No Por aquí los reyes Nunca pasan Entonces para qué Los esperamos Si no entran Y no Yo ya Yo ya estoy Mentalizada Ponerme a trabajar Otra vez Entonces necesito Adelantar trabajo Pero El que puede Puede Cierto Así que vea Gracias Gracias por comentar Este video Gracias por ver Este video Gracias Que estén muy bien Nos vemos En un próximo video Chao